Bueno, ya estamos aquí de regreso. Yo me encuentro muy contenta porque siempre el platicar con jóvenes talentosos, disciplinados, bueno, pues es un gusto y para ello, bueno, pues se encuentra Joshua Aguilar, espero haberlo dicho bien, también está Jimena, es guitarrista, él es director, déjenme comentarles, él es director, ella es guitarrista, Samantha también, Samantha Santiago, ella es violón, ¿cómo se dice la palabra correcta? Violoncheísta. Violoncheísta, ¿verdad? Y bueno, pues también está con nosotros Daniel Ruiz, guitarrista. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Hola, buenos días, buenos días a todos. Bueno, gracias por invitarnos a su programa y con el motivo de invitarlos a todos a nuestro recital navideño que será este 28 de diciembre, hoy, más broma. ¿No es broma? ¿No es de los santos inocentes? No es broma, nos vemos allá. Es a las 7 de la noche, los esperamos a todos y pues bueno, les hemos preparado un muy bonito recital y bueno, aquí estamos con unos alumnos, pues los vemos en la noche. Perfecto, entonces ahí tienen la invitación. El día de hoy, 28 de diciembre, y como bien lo decía el director de la Escuela de Iniciación Musical y Violonchelo, solistas y ensambles, nos comentaba, no es broma, es totalmente real, que van a participar, que van a estar ahí. El tiempo de su participación aproximadamente, ¿cuánto es? Sí, el recital dura aproximadamente dos horas, va a haber un segmento de solistas y posteriormente ir a los ensambles, que es ya donde tenemos un ensamble de guitarras, un ensamble de violonchelos y la recién formada orquesta de cámara. Guau, muy interesante. ¿Tiene costo? No, no tiene costo, es entrada gratis. Miren, totalmente gratis, así es que hay que llevar a los pequeñitos. Jimena, ¿qué me puedes platicar al respecto? A ver, coméntame, ¿cómo te sientes de participar, bueno, pues, en este evento que se va a realizar el día de hoy? Pues bien, es entretenido. Me parece muy bien. ¿Desde cuándo, desde cuándo tú te dedicas a lo que es tocar la guitarra? Desde agosto. Ah, es apenas. Sí. ¿Qué llevas, agosto, septiembre, octubre, noviembre, cuatro meses? Sí. Guau, has aprendido muy rápido. Sí, no se podría decir. Sí, se podría decir que sí, no, pues definitivamente. ¿Y qué es lo que te llamó la atención para poder integrarte, tocar la guitarra? ¿Por qué no fue el violín? ¿Por qué no fue el piano? ¿Por qué la batería? ¿Por qué la guitarra? Bueno, pues, mi abuelo tocaba guitarra, así que me interesó de parte de mi abuelo. Ya lo traes. Ya lo traes. Ahora sí que ya lo traes en la sangre, ¿no? Sí. Perfecto. Y bueno, pues, Samantha, ¿qué es lo que nos puedes comentar? Bueno, creo que este tipo de eventos es importante porque así también se da a conocer otro tipo de música, ¿no? A la gente y, bueno, es para todo público y ojalá que vayan a vernos, les va a gustar mucho. Definitivamente. Me gustaría escuchar a Daniel. Tú también eres guitarrista, ¿verdad? Sí, yo también soy guitarrista. ¿Desde cuándo eres guitarrista? Yo ya llevo, por decir, año y medio, ya voy más para los dos años que el año, entonces sí, ya llevo un poco más de tiempo con el profe. Con el profe. ¿Y cuáles son tus interpretaciones? ¿Qué te gusta más? ¿Qué tipo de género de música te gusta? Pues, a mí en lo personal siempre me ha gustado mucho el rock, pero en este caso también aprendí a apreciar mucho más lo que es la música clásica, que es lo que principalmente vemos en la escuela. Y al estar en más contacto con ella he aprendido a valorarla más, al poder interpretarla y básicamente es una perspectiva muy diferente de lo que es simplemente escucharla a poder aprender a tocarla. Entonces, me ha gustado mucho. Perfecto. Samantha, ¿qué les dirías a los jóvenes que nos están escuchando como para que también, bueno, pues los motive y se integren también a participar dentro de lo que es la Escuela de Iniciación Musical? Bueno, si ya tienen por ahí la espinita de tocar algún instrumento, les llama la atención, anímense, es muy bonito, como dice el compañero Daniel, creo que interpretar ese tipo de música, pues también nos lleva a apreciarla, ¿no? A conocer más, a conocer más, buscar más ese tipo de música o igual alguna otra que conozcamos, algún bolero. También se puede adaptar, de hecho, en parte del repertorio con los ensambles vamos a tocar por algunos temas conocidos. Entonces, creo que les va a gustar mucho. Perfecto. Y bueno, ¿qué vamos a escuchar en el momento de asistir a este recital? Denos una idea, por favor, director, de qué es lo que vamos a escuchar ahí. Bueno, desde un principio vamos a escuchar temas de lo que están viendo los alumnos, de su repertorio que están viendo, y posteriormente temas navideños ya con los ensambles, les comento, de guitarra, de violonchelo y la orquesta de cámara. Y bueno, es muy variado, pero nos enfocamos en esta ocasión especial en repertorio navideño. Navideño, para que también, bueno, nos contagien y se sienta el espíritu de la Navidad, que pues también los pequeñitos debemos de inculcarles a través de la música todo ello, ¿verdad? Ahora, pues, ¿qué piensan de la música de los tumbados? Los corridos tumbados. Pues bueno, pues al final de cuentas es música que está y que al final de cuentas es un cierto reflejo de una cierta... de una cierta, este, población y existe... Población, cultura. Y una cultura y existe y pues... Pues lo que habla de mi parte como director, lo que corresponde es ampliar el criterio de los jóvenes... ...y ya será su decisión, sí, qué música les gusta a final de cuentas. Porque aquí estamos iniciando con... Aprendiendo a tocar música académica y a partir de ahí, ya que se aprende a ejecutar perfectamente un instrumento, ellos pueden decidir cualquier cosa por tocar. Cualquier género ya pueden a ellos incursionar. Pero bueno, es... Para mí, en lo personal, es muy grato ver jóvenes que pues están interesados en la buena música. Eso es siempre, eso es grato y es de aplaudirse para cada uno de ellos. Invítenos, por favor, a asistir a... Este, Jimena, invítanos a todos, a todos los jovencitos como tú que asistan al evento del día de hoy. Pues va a ser a las siete. ¿Va a ser a las siete? Ah, sí. Perfecto, muy bien, va a ser a las siete. Ok, por favor, Samantha, complementa la invitación si eres tan amable. Ah, bueno, como les hemos mencionado, este evento va a ser a las siete, hoy, no es broma, en el auditorio de la CROM, en la parte de arriba, para que no se pierdan, ahí vamos a estar. Y pues nada, vayan bien abrigados, por favor, vayan a vernos, les va a gustar muchísimo y yo creo que se van a llevar un buen sabor. Este tipo de eventos, para todos los que nos están escuchando en casita, pues hay que apoyarlos, hay que apoyar a estos jóvenes y sobre todo que, bueno, lo están haciendo, pues con mucho corazón, porque es totalmente gratis. Entonces, bueno, pues también hay que valorar y aplaudir el esfuerzo de cada uno de ellos. Profesor, si alguien se quiere inscribir, ¿todavía puede hacerlo o cómo estamos ahí? Claro que sí, las inscripciones son, este, aunque hacemos, se puede decir que un corte cada, cada, cada seis meses, cada semestre, que justamente cerramos con un recital, tenemos uno en verano y uno en, en, a fin de año. ¿A fin de año? Este, pero las inscripciones son abiertas, este, todo el año y, bueno, los invitamos, ahorita tenemos, tenemos, este, estamos impulsando el violonchelo, yo soy, yo soy chelista. Y tenemos violonchelos en préstamo, tenemos becas para estudiar violonchelo, también para flauta, para, y para viola. También tenemos, tenemos violas a préstamo, quien se guste acercar, estamos, estamos ahí, este, este, después, o sea, los estamos esperando. Esperando, para rentarlos y más. Entonces, por favor, no se pierdan el evento de hoy. Recuerden que en ocasiones, pues, llevamos a los pequeñitos y ahí les empieza a nacer ese gusto de decir, yo quiero ser guitarrista o yo quiero también incursionar en la música. El hecho de que nosotros los podamos llevar y que ellos estén en contacto. También, hoy día, pues, lamentablemente vivimos muchísimas situaciones, pues, de, de guerras, de inseguridad, de, de agresividad y la música. Y también, bueno, ¿por qué no decirlo de drogas? Y la música es una alternativa excelente para sacarlos de toda esa matrix y, bueno, pues, que ellos estén viviendo un mundo diferente, mucho más sano. Entonces, bueno, pues, ¿desde dónde empieza? Pues, desde pequeñitos hay que, hay que llevarlos a ver todo este tipo de eventos. No podemos decir, pues, no es porque, no lo llevo porque no tengo dinero, porque, como les decía, es totalmente gratis. ¿Alguna página, algún teléfono en donde se puedan contactar los interesados en asistir? Sí, bueno, tenemos la página de Facebook, es este Tepo Xcali, Escuela de Insección Musical y Violonchelo. Y, bueno, también está, está el, el número para que se comunique en WhatsApp. Es cincuenta y cinco, veintidós, noventa y cuatro, setenta y ocho, cero, tres. ¿No los puede repetir, director, por favor? Cincuenta y cinco, veintidós, noventa y cuatro, setenta y ocho, cero, tres. Y, bueno, si quieren asistir a algún lugar para, para, este, pues, algún informe, para platicar directamente con ustedes, ¿a dónde lo podemos, a dónde podemos asistir? Claro, la escuela está ubicada muy cerca del Zócalo de Atlixco, estamos a la vuelta, sobre Tres Sur, ciento uno, dentro de la cafetería Casa Sabina, somos, somos parte de su, de su, de su, este, del equipo, de su trabajo cultural. Y, este, bueno, ahí nos, ahí, ahí nos pueden visitar, cuando gusten regularmente estamos de lunes a jueves, de, de dos a ocho.